Tú nos dices, ¿estamos bien enfocados? Pues bueno, somos el equipo de Itapalapa Norte, la 39-16 y pues bueno, estamos con la líder de Recursos Humanos y pues queremos decirles que el día de hoy nos dieron los utensilios para trabajar y vamos a empezar con toda esta área que está aquí, que esto hoy nos vaya bien ¿Qué tenemos que hacer? Paulina, ¿qué tenemos que hacer Paulina? Tenemos que limpiar, barrer y dejar todo esto bien presentable y tenemos poco tiempo ¿Dónde empezamos a barrer? ¿Este es otro cuadrito Paul? Todo esto Tenemos poco tiempo y la verdad, todavía nos falta la gasolina No podemos empezar Pero bueno, esto va a salir bien y pues, a darle Empecemos